Rubisky, R.M.K., Luka Uy, Bata Alternativa, la familia Cristo está conmigo, Cristo, Cristo está conmigo Cristo está conmigo, Cristo siempre está conmigo Cristo está conmigo, Cristo, Cristo está conmigo Hay muchos que dicen que creen pero a poco le siguen Y escriben y cantan canciones que nunca las viven Aunque te sientas una estrella con muchos amigos Nada te sirve si su amor no está contigo En todo momento su power es a mi lado Aunque muchas veces sabiendo que lo he avergonzado Día a día me joro, él es mi tesoro Me puedo todo, yo más me enamoro Cristo está conmigo, Cristo, Cristo está conmigo Cristo está conmigo, Cristo siempre está conmigo Cristo está conmigo, Cristo, Cristo está conmigo Ya fui herido profundamente Anduve en el valle de muerte Caminando sin dirección pero tu protección siempre estuvo presente Caí demasiado, me vi cauterizado También me rompieron el corazón cuando estuve enamorado Pero a quien puedo acudir, dime a quien Si en el que las cosas hago plan para bien Que no cambie este gozo, que me tiene la sonrisa de cien a cien Ya no solo me conviene amarte, ahora es deleitoso apreciarte Pararme de frente, aunque la sociedad quiera despreciarme Cuando no tenía giras, conciertos y eventos menudo Ni carro, ni casa, ni gente aplaudiendo entre cuatro muros En Cristo todo se pudo, sin el seguro estuviera perdido Pero hoy sigo vivo, porque sé que tú estás conmigo Y Dios conmigo, siempre vas a estar, vas a estar, vas a estar Y yo contigo, siempre voy a estar, voy a estar, voy a estar Siempre lo hacemos muy bien, tenemos la fuerza de Dios Por eso siempre estamos al cien Subiendo nivel, con mucha fidez Siempre he sido fiel, lo hice otra vez Siempre floto, no hay derrotas Tuas victorias, aviento en contra Apréndelo, apréndelo, apréndelo Comprende, comprende y acéptalo El único que te puede cambiar El único que puede, solo Dios conmigo Siempre vas a estar, vas a estar, vas a estar Y yo contigo, siempre voy a estar, voy a estar, voy a estar Y Dios conmigo, siempre vas a estar, vas a estar, vas a estar Y yo contigo, siempre voy a estar, voy a estar, voy a estar Cristo está conmigo yo Cristo está conmigo yo 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 Con todo el power Whisky RVK Iván Alternativa Luka hoy, loca hoy Alternativa Chau, chau, chau Chau, chau